Egan Bernal ha llenado de incertidumbre y emoción al país en menos de un año. Primero hubo preocupación por el accidente que sufrió el pasado 24 de enero, en el que por poco pierde la vida. Y después generó todo tipo de expectativas con su recuperación y el regreso a la competencia ciclística. La nueva temporada iniciará antes de lo esperado para Egan Bernal, así lo confirmó el italiano Matteo Tosato, director deportivo de Linios Grenadiers. Lo ve pedaleando desde enero en busca de la mejor forma para afrontar una de las grandes después de mitad de año. En la cuenta oficial de Instagram de Ruta360, Egan Bernal apareció con su nueva cara, tras someterse a una cirugía en la nariz. Vaya que cambio, si no te dijeran que es Egan Bernal, ¿tú lo reconocerías? Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué se operó la nariz Egan Bernal? Egan ha generado revuelo al dejar al descubierto que se sometió a una cirugía en su nariz. En una historia publicada por el Dr. Gustavo Mieri, encargado del procedimiento al que se sometió el joven Maravilla, se le vio entrenando sin problemas, pero utilizando un vendaje nasal. En conversaciones con el equipo que operó a Egan, formado por el Dr. Gustavo Mieri y el Dr. Andrés Tobar, Soho pudo conocer que el ganador del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, tenía una patología obstructiva nasal. Múltiples traumatismos nasales y además presentaba una desviación septal, que generó una obstrucción importante al paso del aire. Una condición que se hacía más evidente en momentos de mayor esfuerzo físico, aseguraron. Ante esta situación y con el ánimo de mejorar su rendimiento deportivo, se tomó la decisión de intervenir al ciclista zipaquireño y realizarle una septorrinoplastia funcional. Un procedimiento que busca mejorar la función respiratoria, es decir, facilitar el paso de aire por la nariz, agregaron los especialistas. Asimismo, para dejar claro el propósito de esta cirugía, los médicos enfatizaron en que durante este procedimiento fueron corregidas las estructuras nasales desviadas del ciclista colombiano para facilitar el paso del aire y así recuperar el propósito funcional de la nariz, con lo que se espera mejorar la oxigenación y el rendimiento durante la competencia. Como quien dice, Egan Bernal consigue un plus extra en la lucha por ganarle el pulso a un Tadek Pogacar, un Renko Benepoel y a un Jonas Vinegar.